Solo hay cuatro caminos con el dinero, ¿en cuál estás tú? Vamos a tratar de identificarlos y espero que pueda ser bien específico y digas, este es en el que estoy yo y sé exactamente lo que tengo que hacer. Ese es el objetivo de hoy, identificar el camino en el que estás tú y saber qué es lo que tienes que hacer. Uno de los caminos es que si tú eres una persona pobre, estás en camino a ser más pobre. De los cuatro caminos, este es el más recorrido. Este es como una brecha en la que cuando tú caminas por ahí no hay, no hay zacatito, no hay hierba, no hay nada. Está la tierra dura, aplastada porque mucha gente camina por aquí. Básicamente puras ovejas en camino al matadero, financieramente hablando. Ovejas engordando a los ricos. Porque el dinero fluye de los bolsillos de la gente que no se sabe administrar y siempre termina en las cuentas de banco de la gente que sí se sabe administrar. Este es uno de esos caminos que no se toma esfuerzo. El pobre encamina a más pobre o a mantenerse pobre. Aquí no se toma nada de esfuerzo. Simplemente tienes que vivir la vida como si te vas a morir mañana. Dale, disfruta, dale. No, no pienses en el mañana porque te estresas. Ese es el camino más recorrido. Pobre encamina a seguir siendo pobre o tal vez más pobre. Está también el camino del pobre encamina a rico. Muchos piensan que este es un camino difícil. La verdad es que se toma poco acumular mucho. Todas las familias ricas de hoy empezaron algún día siendo pobres. Y alguien en esa familia dijo, las cosas van a cambiar para esta familia. Si esa persona eres tú, tú has empezado algo grande en tu familia, en tu apellido. Se toma algo de esfuerzo porque tienes que ver más allá que el mañana. Y te vas a dar cuenta que viendo más allá que el mañana te da una fuerza interna para decir, a ver, ¿cuál es la instrucción que tengo que seguir porque estoy dispuesto a seguirla? Este es el camino de pobre encamino a rico. Muchos que escuchamos consejo financiero es en el que estamos. Yo estoy en este que se llama pobre encamino a rico. Yo, como muchos de ustedes, vengo de absolutamente nada. No hubo ninguna herencia, no ha habido nada de eso, nada, cero, desde cero. Pero aprendiéndole a esto y viviéndolo encamino a ricos. Es el segundo camino. Está el camino del rico encamino a pobre. Ese tal vez es un hijo que recibe una herencia de dinero, pero no le dejaron una herencia de carácter los papás. Solamente le dejaron el dinero, las propiedades, el negocio. Es tal vez alguien que también puede recibir de repente dinero por una demanda, la lotería. Tal vez es un superatleta y juega algún deporte profesionalmente. Tal vez tiene algún talento y canta o una cosa así. Y de repente llega el dinero. Pues financieramente hablando, esa persona que tiene un millón de dólares o más, por definición, es un rico ahora. Es increíble cómo un superatleta puede desarrollar hábitos de campeón. Porque nadie llega a un deporte profesional sin tener una disciplina, un orden en su vida. Pero es increíble cómo las personas que tienen los hábitos de ser campeones no pueden trasladar esa disciplina al área financiera. Porque el área financiera, aunque tú le eches muchas ganas, échale ganas, es que yo le echo ganas, es que estoy ahorrando. El que no te entregue alguien la instrucción simplemente no sucede. Lograr ser bueno en algo se toma esfuerzo. Y ahí entra el dinero. Tiene que haber un esfuerzo. Y tiene que haber una instrucción precisa de cómo lograrlo. Este es el rico en camino a pobre. Y el último que nos queda de los cuatro caminos es rico en camino más rico. Este es el que se mantiene rodeado de asesores. Este es el que dice, ya no vamos a cometer errores. Las decisiones van a estar bien pensadas. No dicen, no toman decisiones. Es que se me vino una corazonada. Es que yo tengo una sensación de... Está bien, puede empezar con una sensación. Pero lo consulta con los diferentes expertos. Lo consulta con toda la gente. A este sí es el que no solamente le heredaron dinero, pero le heredaron principios. Ética. Empeño al trabajo. Empeño hacia su familia. Normalmente la gente envidia a los que tienen. O envidia lo que tiene la gente, pero nunca imitan lo que hacen. La gente envidia lo que tienen estas personas, pero no imitan lo que hacen. Y estaba pensando ahorita, preparándome para hablar de estos cuatro caminos y que tú identificas. Bueno, ¿en cuál de estos estoy yo? Yo soy... Vamos a decir que tú tienes 35 años de edad. Empecé a trabajar desde los 20. Tienes 15 años. Y financieramente estás más o menos igual que cuando empezaste. Tú estás caminando el... Como te dije, el camino más recorrido. Pobre en camino a más pobre. O a pobre. Si tú vienes poniendo en práctica y dices, Andrés, yo empecé con el pasito 1. Junté a los mil dólares. Estoy en el pasito 2. En el pasito que tú estés, tú ya eres el que estás pobre en camino a rico. Andrés, estamos en el pasito 3. Andrés, ya compramos casa. Andrés, ya hicimos una cita con el asesor financiero que recomiendas. Tu profesional recomendado. Y ya empezamos con las cuentas. Tú eres el pobre en camino a rico. Hablé con una persona esta mañana y le redaron unas propiedades. Me estaba platicando cómo una persona entre... Muere el familiar y él recibe las propiedades. Una persona se mete a la propiedad y dice, no tengo para pagar y no me salgo. Y estábamos ahí con eso de invertir en tu país de origen y la cantidad de historias de esas. Pero aquí está una persona que recibió la herencia y anda en busca de consejo. ¿En cuál estás tú? Creo que realmente son dos caminos, ¿no? Porque si tú eres pobre, estás en camino más pobre y en camino rico. Y si eres rico, pues no más. Realmente tal vez son dos caminos y no son cuatro. El punto es que tú decides cuál camino quieres tomar. Si te falta algo de instrucción, ya estás en el lugar correcto. Bienvenido.